Hola, soy Facu López y soy animador. Mi trabajo se enfoca en el medio audiovisual donde creo animaciones que cuentan historias a través de sus movimientos. Cuando empecé a trabajar con After Effects, me di cuenta de inmediato que sería ideal para animar a mis personajes, ya que tiene las herramientas justas para controlar las expresiones faciales, animar el movimiento del cuerpo e incluso aplicar efectos que dan una estética más envolvente a mis escenas. Pero definitivamente me cautivó cuando me di cuenta que podía concebir una pieza de principio a fin desde la conceptualización hasta el compositing y render final. Sin duda, me parece el software ideal para animación 2D, ya que puedes crear movimiento con un par de keyframes y probar distintas velocidades hasta lograr la expresividad que buscas. Este Domestika Basics de After Effects para animación de personajes consta de cinco cursos en donde aprenderás a darle vida a tus ilustraciones. En el primer curso, conocerás After Effects y verás las posibilidades que nos ofrece a la hora de animar. Te enseñaré sus principales ventanas y paneles y veremos algunas de las ventajas que tiene este programa por sobre otros. En el segundo curso, veremos la diferencia entre composiciones y precomposiciones. Aprenderás lo que son las máscaras, mates y modos de fusión y usaremos keyframes para animar cosas simples. En el tercer curso, nos adentraremos en el manejo del timing, revisaremos los 12 fundamentos de la animación y ahondaremos en el uso de curvas de animación y capas de forma. Además, te mostraré cómo hacer para que tu animación sea creíble. Para el cuarto curso, tomaremos el diseño de un personaje y planificaremos su animación. Te enseñaré a añadir conceptos de movimientos y acting para que el personaje sea expresivo y convincente. En el quinto y último curso, te enseñaré a hacer caminar y correr a nuestros personajes. Veremos el movimiento de pies y brazos. Animaremos una caminata en bucle y luego lo desplazaremos sobre un fondo con efecto parallax. Finalizaremos exportando la pieza para redes sociales. Al finalizar este Domestika Basic, sabrás dominar las herramientas de After Effects para darle vida a tus personajes. Para realizar este Basic, no necesitarás conocimientos previos. Te resultará más fácil si contás con conocimientos de dibujo y de animación tradicional. Necesitarás una computadora con al menos 4 GB de RAM, After Effects, Photoshop e Illustrator y, de ser posible, una tableta digitalizadora. Dale vida a tus personajes conociendo a fondo las herramientas de un verdadero software de animación 2D. toy. ¡Gracias! Gracias por ver el video.